Por qué? Deja de mentirte La foto que yo viste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que te da a mis celos No te diré quién pero Yo no me por mí te habiaron Por mí te habiaron Déjame decir Deja que te trata También que es un caballero Pero solo cambia la que lleve primero Sé que te da a mis celos No te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente Hay de vacaciones Y felicitaciones Muy linda Dice la vuelta Dice la vuelta Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta Na' Aparentemente Na' Hawái De vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy linda 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 Lo que tú haces Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te hace mal Por que la mano se compraja con nada Porque la mano se compraja con nada Come on, come on. 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 ¡Sinu! ¡Fajnie se zaczyna! ¿Dlaczego Biedronka jest mała? ¡Ooooh! ¡No es taka mała! ¿Como se puede ser, quizás, no? EsUS ¡Así se puede hacer! ¡Nooo, no es która le— ¡페 Vágen! ¡Ahh! ¡Es lo que permite ser, que no se rayó. ¿Qué le dice tata? ¿Qué le dice papá? ¿Qué le dice de nuevo? ¿Qué le dice, o no? ¡Aa! 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 ¡No, y tenemos la charitura en programación! ¿De dónde se prenden los ricos en su colo? ¿Crees que es mejor tener kota o psa? ¡Tac! ¡Aa! ¡Aa! ¡Anna, la TV! ¡acting rech paling r staggering! ¡C... ¡Tac! ¡ minería de nuevo, ¡� guten dios comentarios! ¿Qué le dice de nuevo? ¡Con buenas atención arage, a ya no! ¡Desdezante! Y ap ¿Qué dice David? 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 No me salen las palabras para expresarte que te quiero y no sé cómo explicarte que me hace saber como si fuera el verano. Y el invierno no existiera como si se para todo y con esa sonrisa que cambia la vida mía este hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama y como mirarte a sus ojos. Los ojos que me dejan en enero cuando sé que no son míos y me muero el estilo no nos quiere pasar. Y como decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. Destino no nos tiene que importar. ¡Ale! 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 As a choice we're making We're saving our lives Each flow will make a better day Just you and me Oh, yeah It's really exciting I believe the children are future Teach them well Let them lead the way Show them all the beauty that possesses Give them a sense of pride To make it easier Let the children's laughter Reminds us how we used to be I decided long ago There it's a walk in the white shadow If I fail, if I succeed At least I leave this hard belief No matter what they take from me They can't take away my dignity Because the greatest love of all Is happening to me I found the greatest love of all Inside of me The greatest love of all This is it to achieve It is the greatest love of all It is the greatest love of all Vecan todos a ver Ai vamos a ver En la plazuela de Guant Amarillito flor de retamba Amarillito amarillito flor de retamba En la plazuela de muerta, amarillito, flor de retama Amarillito, amarillito, flor de retama La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume Huele a caspines violetas, geranthios y margaritas A polvora y dinamita Huele a caspines violetas, geranthios y margaritas A polvora y dinamita A polvora y dinamita A polvora y dinamita 歌 Starts Isi Apolvora y dinamita Madifall ¡Gracias! 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 ¿Dónde debo estar? Y la luz se encuentra en dos mil Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra en dos mil Por el cielo es así Es real y yo así Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz En la luz se encuentra en dos mil En la que todo es claridad Desde aquí yo puedo ver que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentra en dos mil Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra en dos mil Por el cielo es así Y la luz se encuentra en dos mil Y la luz se encuentra en dos mil No puedo, qué cosa más fiesta Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!